¡Buenos días, chicos! ¿Cómo estáis? Hoy es el Día Internacional de la Danza, así que ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¡Bailar! Entonces, primero os voy a enseñar unos pasos que los bailarines hacen y que vosotros podéis hacer conmigo, ¿vale? Y luego pondremos una música y también os voy a poner a una niña que baila, que baila ballet, para que en casa podáis bailar si queréis, ¿vale? Porque recordad que para ser unos buenos bailarines y unos buenos bailarines de ballet, necesitáis ensayar un montón y ser muy constantes y esforzaros mucho, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es, podemos empezar por la cabeza, empezaremos de la cabeza a los pies, ¿vale? Entonces, empezaremos moviendo la cabeza y la podemos mover así, muy despacito, ¿vale? Luego pasaremos para mover los brazos y los podemos mover como nosotros queramos, para arriba, para abajo, así, como vosotros queráis, ¿vale? Después, después podremos mover la cadera, si queréis, entonces acordaros, cabeza, brazos, luego podremos mover la cadera, podemos hacer círculos, como vosotros queráis, como vosotros queráis, ¿vale? Y después moveremos las piernas, ¿y cómo muevemos las piernas? Como queráis, podemos hacer así, así, como vosotros queráis, ¿vale? Entonces, acordaros, podemos mover la cabeza, los brazos y las piernas, ¿vale? Ahora os pongo un vídeo y acordar, mover vuestro cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!